Miguel Ángel Lamata, director de cine demencial. Nacho Rubio, cómico perturbado. Francho Ijón, cómico maníaco. Gerald B. Fillmore, cómico esquizoide. Jerry Adam, cómico guapo. Es un mero reclamo para las niñas. Todos los domingos a las 9 en 40 Café, The Scene Flow, en el Madison Square Garden. Entradas a 6 euros en Atrapalo.com. 40 millones de espectadores aún no lo han visto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Día.